Un, dos, tres, va Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto Y mirarte horas enteras Puedo acercarme a vos y no ser tan terco Pisando la basura del puerto Desde el mar no hay piedad Si vos no te mojas Se cansó la ansiedad La pena y el dolor Puedo desestructurar todo tu misterio Pecando sin pensar en lo bueno Amarrarme a tu sol Ser más sincero En medio del calor de febrero Y contar cada luz que nos hace temblar Desnudar la canción Para vestirte hoy Y contar cada luz que nos hace temblar Desnudar la canción Para vestirte hoy Y contar cada luz que nos hace temblar Y contar cada luz que nos hace temblar linas